Un día como hoy, pero del 2013, 13 del 2013, hace 11 años. Lo conocimos como Bergoglio. Hoy es el Papa Francisco. Primer jesuita, primer papa latinoamericano, primer argentino. Estoy fuerte. ¡Habemos, Papa! Sancte Romana Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Qui sibi nomen imposuit, Franciscus. ¡Habemos, Papá! ¡Habemos, Papá! ¡Habemos, Papá! Padre nuestro, que seas en el cielo, sea santificado en tu nombre. ¡Dios mío! ¡Habemos, Papá! ¡Habemos, Papá! ¡Habemos, Padre nuestro pueblo y Humberto Santo!